Para que lo sepa todo el mundo, que se acaben las murmuraciones Te voy a llevar a mi mozuna, paquitos que tengo en los playones Para que lo sepan y se acaben, porque hay amigos y parientes De brindar en un paseo y un baile, hasta que se cansen y revienten Fregonando la verdad, nadie se criticará, aun hablando por detrás, que frente se alabará Fregonando la verdad, nadie se criticará, y aun hablando por detrás, que frente se alabará Fregonando la verdad, nadie se criticará, y aun hablando por detrás, que frente se alabará Si como el cangrejo, camina de medio lado, yo probar de rajas lejos, por la espalda solapado Para que mueran de envidia, y le traguen sus tabladas, llamaré el sallón marina, donde mueren las palabras Que frente nadie dirá, lo que dicen por detrás, con el tiempo alabará, que te vuelan para allá Que frente nadie dirá, lo que dicen por detrás, con el tiempo alabará, que te vuelan para allá ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.